internet tiene ciertas reglas que siempre se cumplen leyes no escritas que todos hemos aceptado de manera universal y sé que todos los que me seguís conocéis una porque os conozco a todos ya que es la rule 34 esta regla dice que si algo existe en internet también existe pornografía de ello sin excepciones aunque también hay otras interesantes como la regla dice que todo lo que digas en internet algún día será utilizado en tu contra en especial si estás en twitter la regla 74 jamás saldrá silson la regla 68 no existe un fandom bueno y una nueva regla muy poco conocida porque me la acabo de inventar pero que tiene relación con la anterior cada vez que se anuncie un nuevo juego de pokemon te decepcionarás también conocido como el ciclo pokemon rumores sobre anunciarse un nuevo juego te ilusionas sale al mercado el nuevo juego te decepcionas y es que cada vez que se anuncia una nueva conferencia de pokemon el resultado siempre será el mismo gente saliendo a la calle a quemar sus peluches de charizard cientos de miles de personas maldiciendo a nintendo a game freak y a ubisoft también y apretando así el puño con mucha fuerza indignados como esta ratita porque pokemon como saga no evoluciona irónico que no evolucione una saga como pokemon pero no yo a decir verdad siempre he sido más de digimon vaya desde siempre me ha gustado mucho más y lo que es que incluso si no evolucionará como en gráficos lo que importa al final del día es la historia pero es que la historia tampoco es buena no podéis debatirme ninguno de vosotros es que digimon tiene nombres muchísimo más espectaculares porque mientras pokemon tiene a pikachu a charmander a squirtle digimon tiene a greymon a metal garurumón o a pulgemón pero bueno hoy de lo que quería venir a hablaros es sobre este tema realmente pokemon como saga necesita evolucionar pokemon debería estar orientado hacia un público más adulto y sé que ahora estarás en tu casa hablándoles sólo al ordenador o al móvil diciendo sí 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 debería hacerlo sí 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 pero obviamente porque los que me seguís aquí sois adultos si sois niños fuera de aquí niño vete a que te explotan en roblox por otro lado qué significa que un juego sea más adulto supongo que podemos aplicarlo tanto a mecánicas jugabilidad como a la historia que pikachu peque navajazos que hable de la crisis inmobiliaria que aparezca un charmander con sobredosis de fentanilo en definitiva pokemon plata o plomo imagínate a pikachu con una cicatriz en el ojo fumando un puro y diciendo ash ash we need to cook pero aquí la pregunta es está mal que pokemon quiera seguir centrándose en un público infantil uno de mis primeros chicos el hijo se llama tengamos en cuenta que la mayoría conoció pokemon cuando era un niño entonces claro ha sido creciendo y abandonas la saga o porque simplemente ya no te llama porque eres adulto lo que pasa es que pokemon no crece con los fans simplemente es pokemon y está hecho para que cuando eres niño te guste quizás la historia o sea por lo menos yo sí he notado como esa diferencia en historia en algunas cosas que a ver tú puedes hacer un juego que sea family friendly y aún así ser un juegazo y gustarle a todo el mundo de puta no sabe ni leer y en cambio se pasó el pokemon espada el solito el cabronazo al final el juego es tan sencillo y te lleva tan de la mano que sin enterarse de una mierda de lo que le están diciendo ha sido capaz de pasárselo pero es que cuando yo era el primillo chico tenía amigos que apenas sabían leer y que también se pasaron en su momento el pokemon amarillo es decir yo nunca me pude pasar el perla cuando era chiquita realmente el juego ha seguido manteniéndose más o menos fiel que también es cierto que el juego es ahora aún más sencillo vaya literal la verdad porque podría llevar tu porque van contigo pero nunca me puede terminar entrenador rival antes elegía el pokemon inicial que reventaba tu pokemon y ahora elige el pokemon débil lo han hecho medio tonto pero que si el juego fuese igual o un poco más difícil no mejoraría nada para ti porque al final seguiría siendo demasiado fácil pero en cambio para un niño que están todos ya me puede seleccionar la dificultad yo apoyar daos con el tick tock sí que se le podría hacer un poco más cuesta arriba vamos que tú vas a salir perdiendo siempre porque al final esto es de lo que se trata que las nuevas generaciones también crezcan y sean yo sé no sé cómo llamarlo porque maníacos porque men's porque fílicos y esto no lo digo sólo yo lo dicen los productores que están ya hasta la polla de que le digáis que queréis un juego más para adultos ya han dicho varias veces que es algo que no va a ocurrir el grupo objetivo de los juegos de pokemon son niños de 7 a 12 años y ahora os voy a meter con calzador y es como ya no te gusta tanto una de las cosas que más me gustan a mí una clase de marketing llega el baity más sexy el baity profesor nintendo durante muchos años intentó seguir una estrategia comercial conocida como este típicas fue horrible océano rojo que vamos aquí a resumirlo como enfocarse a la competencia directa pero a raíz de que le fuese regular y en especial a partir de la wii decidió cambiar completamente su enfoque y centrarse en una nueva estrategia comercial conocida como océano azul que es buscar la demanda en mercados no explotados y donde no hay competencia y ahí fue donde cambiaron el enfoque dejaron de luchar con la competencia con los gráficos y en intentar crear la consola más potente y se centraron en la jugabilidad en crear nuevas experiencias y atraer a nuevos consumidores que eran mercados no explotados como es el público conocido como casual y la cosa que les ha funcionado la switch va camino de convertirse en la consola más vendida de la historia la wii también fue un pelotazo en su momento y porque eso que gráficamente ni siquiera compite contra ni la xbox ni la play con ninguna es la saga que más dinero genera del mundo del entretenimiento más dinero que marvel que star wars o que pepa la cerda y aquí entramos en los spin-offs porque la saga principal ok no las nuevas generaciones tienen que ser porque mongers como sea pero en spin-offs como ocurre con la saga megaman podrían intentar hacer otra línea destinada a gente más adulta lo que pasa es que creo que no quieren que haya ninguna entrega que un niño no pueda acceder a ella algo que aquí personalmente no entiendo porque hay una cantidad ridícula de juegos de pokémones aunque se podría decir que pokémon unite el lo leste de pokémon sí que puede ir más destinado a un público adulto o las cartas pokémon para de paso sacarte esa ludopatía que llevas dentro pero no todo en esta vida es pokémon existen más sagas vamos a hablar ahora de kingdom hearts vamos a hablar de nomura ven 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 aquí nomura que hace mucho tiempo ya que no te digo nada nada cabrón si ya te he cogido porque por lo menos tiene otros juegos que si son más para todo el público pero porque no es uno de ellos cariño coño al que tengo ahora enfilado es al no jima este este es el verdadero liante no jima cabrón kingdom hearts debería haber madurado con los jugadores debería haber crecido junto a su público porque intentar enfocarse a un público nuevo infantil o bueno más bien adolescente como fueron los primeros kingdom hearts es un error porque el juego no está pensado para los nuevos jugadores pero hay ti yo también quiero eso con pokémon y yo amigo y yo pero porque no al final es autoconclusivo por mucho que me joda es una decisión que no comparto pero que entiendo perfectamente de parte de game freak pero pones a un chaval a jugar a kingdom hearts 3 y una historia bastante cíclica o sea siempre ese ser un entrenador pokémon y pelear y no sé qué y bla 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 de la saga hasta ahora y te dice que no me he enterado de una mierda en cambio lo coge un fan de la saga kingdom hearts que los ha jugado a todos y dice que y si tienes un resumen con el juego que más o menos te explica algo de los anteriores juegos pero si ya es jodido que te cagas aclararse para alguien que ha jugado a la saga imagina a alguien que entra de nuevas a la saga y se pone el resumen de kingdom hearts 3 a mi primer yoshiko le explota la cabeza en la saga principal desde la salida de kingdom hearts 2 hasta kingdom hearts 3 pasaron 14 años siempre he pensado que kingdom hearts ganaría muchísimo si todos los juegos fuesen autoconclusivos pero bueno ya que no son así sí que pienso que kingdom hearts 3 debería haber madurado y haber acompañado en esa madurez a sus jugadores tiene con el intenta tener una historia profunda pero tiene una historia como unos diálogos unos chascarrillos demasiado orientados a un público infantil que no va a probar tu juego porque probablemente estén siendo explotados por un dólar la hora en roblox mecánicamente jugablemente también era ridículamente fácil y de hecho creo que al menos me da esa sensación que por lo poco que he visto de kingdom hearts 4 tiene pita de que van a ir por ahí que va a ser un juego muchísimo más maduro esto no creáis que es un debate exclusivo de la industria del videojuego en el cine existe el equivalente a la gente indignada con pokemon pero estos en cambio se indignan con transformers cada vez que hay una nueva peli la gente se ilusiona y cuando sale se enfadan porque es muy infantil y le pasa lo mismo mucha gente creció con transformers y ahora porque quieren películas más adultas todo guapa de los coches robots estos es que claro transformers fue una saga que nació para venderte juguetes para casualmente como pokemon y a mí también me encantaría ver unos power rangers más 18 pero supongo que quieren que las futuras generaciones sigan siendo también transformanía coche que sé cómo se llamen un ejemplo de saga que fue evolucionando fue harry potter con cada entrega a los 11 años que es fascinado por la saga y sufras de manera inminente por así decirlo la decepción de crecer y que ya no te guste adulta acompañando pero lo curioso es que claro te gusta lo que te gustaba cuando tenías pues porque por ejemplo yo vuelvo a jugar los juegos de cuando yo tenía 12 años y me parecen buenos pero son buenos porque los juegos eran buenos o son buenos porque a mí me causa nostalgia y me recuerda a mi infancia a la adultez de los espectadores de wingardium nerviosa pasamos a los elfos domésticos no merecen derechos humanos los juegos del hambre sería otra que también ha ido evolucionando con el tiempo por aquí por el pinganillo me dicen que naruto y naruto shippuden les pasó algo similar no he visto naruto ni la voy a ver porque valoro mi higiene pero ahí está aunque en el caso de los juegos entran también las mecánicas no es que un adulto no pueda jugar a juegos con mecánicas sencillas de hecho nintendo es experta en crearte lo que yo llamo juegos que pueden disfrutar tanto los niños como los adultos un niño se lo puede terminar sin problemas y un adulto va a sudar y a encontrar un reto para completar el 100% del juego pero también es cierto que muchas empresas piensan que los niños son gilipollas los niños no son gilipollas o bueno no tanto que pueden jugar sin problemas a juegos hasta cierto nivel complejos y no se van a morir en el intento no van a ver un juego que les pida saltar y moverse a la vez para entrar en colapso y van a gritar no puedo no voy a carmen si realmente juegos más complejos de roblox yo veo mi primo chico jugar y juega bien le veo echar partidas al mario kart al mario tenis y coño se le da bien no juega mal que es cierto que luego yo me pongo a jugar contra él al mario tenis y lo reviento le doy una paliza que se joda que espabile y aprenda que la vida es dura coño si es que los niños juegan a gta 5 se lo pasan sin problemas vaya a las pruebas me remito esto está muy pinchados tío es que segurísimo tío el puto gris está desde la primera se están riendo en nuestra puta cara tío es que hay ciertos juegos que pienso que por ejemplo a mi primillo chico le abrumarían brisas de guay no por ejemplo porque cuando eres un niño necesitas que te lleven más de la mano y como te den algo más de libertad pues ya te pierdes y te frustras también aclarar que el querer que un juego evolucione y sea más maduro más adulto no implica añadir violencia tetas y ya está vamos ya lo que faltaba que vaporio tuviera tetas también sino más bien que ahora en ciertos temas más adultos una historia más madura y por supuesto también esto iría de la mano con las mecánicas creo que es un debate interesante en el que se debe valorar historia más compleja vaya dar cada saga de manera individual porque si es cierto que en este vídeo me centrado principalmente en hablar de pokémon porque es que siempre se forma este debate como poner ropa los pokémons donde cada nuevo juego de pokémon que sale le quiero poner ropa a mis pokémons pero precisamente pokémon es de las pocas sagas que comprendo que game freak siga queriendo abarcar un público infantil para que las nuevas generaciones también sean porque mongers y que así la fábrica de billetes siga imprimiendo dinero infinito yo le llamaría porque fans y ya todo gracias a su merchandising que recordemos el merchandising y los productos licenciados de pokémon generan 10 veces más dinero que los videojuegos así que claro porque encima los adultos lo compran porque fueron porque fans y los niños obligan a los papás a comprarlo porque son porque fans en definitiva las sagas deberían evolucionar depende depende de cada saga y pokémon porque no debería evolucionar deberíamos ver a esto discutiendo sobre todo esto es una especie de secta a la cual te conviertes cuando eres niño preadolescente y luego cuando eres adulto simplemente lo veneras fracción y el precio del gas pues quizás no porque al final del día pokemon sigue siendo una fábrica de nostalgia y merchandising pero bueno quién sabe un día nos sorprenden y sacan un pokémon dirigido a adultos pokemon i need to cook lo que también siendo realistas es más probable que salga silson antes de que esto pase y si aún estás esperando que tu videojuego favorito se vuelva más maduro recuerda que siempre puedes hacer lo que hace todo el mundo quejarte en twitter este juego es mejor que claro porque todavía yo me acuerdo cuando fue la última vez que un juego de pokemon me gustó aparte pokemon unite que está interesante pero tampoco te pases de verga la última vez que un juego me gustó fue cuando yo tenía 14 años y fue el pokemon x y